Muchas gracias a todos vosotros. Y, bueno, la verdad es que a mí me toca bailar con la más fea, porque realmente, después de ver la gran exposición del doctor Germán, prácticamente me ha pisado todo lo que tenía que decir yo también, con lo cual va a ser muy complicado para mí mejorar un poco dicha presentación. A mí me toca un poco comentar acerca de la alimentación y su papel en la mercurieta. Bueno, ha quedado claro a lo largo de la mañana que es fundamental, pero si esto… Bueno, en primer lugar, a mí la verdad es que el mensaje que me gustaría transmitir desde el punto de vista de la nutrición es que la microbiota es fundamental en el binomio dieta-salud y, sobre todo, tal y como he sido comentando también a lo largo de la mañana, sí me gustaría hacer un hincapié en que es algo que en un futuro más o menos inmediato va a tener que formar parte de la valoración del estado nutricional de la persona, sobre todo, cara a llevar a cabo una práctica nutricional clínica de precisión, sobre todo para los pacientes, porque, bueno, se sabe que, después de intervenciones dietéticas en poblaciones que, de alguna manera, se esperaban ciertos resultados, pues se ve que no había sido así, que había muchas diferencias individuales y una de las explicaciones que al final se pueden dar fundamentalmente es debido a que, lógicamente, la actuación de la microbiota, en función de cómo la tengamos, pues el resultado final de la intervención dietética va a ser distinta. Por lo tanto, a partir de ahí se abre un campo interesante de trabajo en el mundo de la nutrición que da origen a esta pregunta que hacíamos, es decir, ¿sabemos algo? Pues realmente sí, vamos sabiendo algo, ya se ha comentado, pero queda mucho por hacer porque realmente, tal y como dijo el profesor Benito Reguero en el principio de estas charlas, pues falta llevarlo a la práctica clínica de una manera rutinaria. Bien, el conocimiento esto deriva desde, por lo menos en relación a la nutrición, desde el año 2010, como está ahí, desde Filippo y colaboradores, que, bueno, provocaron, publicaron ya diferencias en la microbiota intestinal de niños, entre italianos y de niños de Burkina Faso, y en relación a la dieta de los mismos, y a partir de ahí comenzó el interés por todo este tema, donde vemos cómo a partir del año 2010 prácticamente el número de publicaciones que van surgiendo, prácticamente hay en torno a un mil por ciento incrementado, el número de citas que veis ahí en las últimas revistas poniendo nutrición y microbiota, prácticamente va creciendo también desde estos últimos años el mil quinientos cuarenta y seis por ciento, en el año 2017 concretamente se publicaron en torno a entre tres mil y cuatro mil artículos relacionados con el tema, hoy en día en estos cuatro últimos años ya llevamos más de doce mil artículos que relacionan la nutrición con la microbiota. Además de la microbiota, claro, todo esto es un mundo muy complejo, porque ya se ha comentado aquí que realmente, además de la microbiota, es decir, de los microorganismos, de los microbios hay otros muchos más, como son los fagos, los virus, las arcáceas, las levaduras y los hongos, que cada uno de ellos van a ejercer una función, y que la composición en torno a toda esta microbiota que vamos a tener, por lo tanto va a ejercer un efecto en la funcionalidad del hospedador, en este caso del ser humano. Daros cuenta que los microbios representan una cantidad, que ya se ha comentado aquí, pero todos los demás microorganismos que hay en el medio ambiente representan diez veces más todavía de lo que son los microorganismos normales. Entonces, por lo tanto, la capacidad para modificar las poblaciones, la plasticidad que va a tener el microbioma derivado de toda esta flora, pues va a ser muy adaptativa y nos va a condicionar fundamentalmente, como bien se ha dicho aquí, la simbiosis que tenemos con ellos. Realmente esta simbiosis implica, en cierta manera, un poco dicho burdamente, que nosotros le ponemos la casa y la comida y ellos, de alguna manera, nos arreglan dicha casa. Unas veces a favor, como se ha hablado aquí, en la eubiosis manteniendo un poco un estado de salud, otras veces en contra, pues generando también procesos de enfermedad. Bien, la microbiota evoluciona, también se ha comentado, que evoluciona a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos, ya sea por cesárea o sea por vía vaginal, la composición es totalmente distinta. A vía vaginal tenemos gran cantidad de microorganismos fermentadores, como son la lactobacillus, por ejemplo, hiperbotela, y cosa que, bueno, por cesárea, ¿no? Luego, a lo largo de la infancia, pues lo mismo, vamos a tener, según nos alimentemos, fórmulas, digamos, químicas de leches maternizadas o de pecho, pues evidentemente la composición es totalmente diferente. En el destete lo mismo, ya en la edad adulta ya se ha comentado que, bueno, realmente es cuando más producto de disbiosis tenemos, fundamentalmente en el ratio firmicutes bacteroidetes, que, bueno, tampoco hoy en día ya nos gusta hablar de estos firmes en concreto, porque, bueno, de todo lo que son los géneros incluidos en cada una de estas firmes, pues van a ejercer efectos similares o contrarios, con lo cual ya es una clasificación que se va desdibujando a lo largo del tiempo. Y, bueno, está ahí. Pues sí que me estoy... Vamos a ver. Bien. Y, bueno, y luego tenemos ya en la edad adulta, ya en la vejez, evidentemente, ya tenemos una microbiota totalmente inestable, donde van predominando también otro tipo de géneros, clostridium, fosobacterium, etcétera, diferentes, muchos de ellos a los que venían siendo habituales a lo largo del resto de las etapas. Por lo tanto, este proceso de formación es continuo también a lo largo de nuestra vida y el cual va a influenciar en cantidad de factores, fundamentalmente, pues, la dieta. Bien. Bueno, tengo ya mucho lío con esto. Vamos a ver. Bien, por otro lado, le habíamos comentado también que el microbioma en el ambiente colónico, fundamentalmente, pues, es de gran plasticidad. Se va a adaptar muy bien al hospedador y va a estar muy relacionado con la ingesta dietética, en función de que tomemos proteínas, carbohidratos, antioxidantes, etcétera, etcétera. Y esta plasticidad va a hacer que se va a adaptar a los cambios que se introducen en el hospedador. Por lo tanto, podemos afectar en función de la dieta, evidentemente, no estoy diciendo nada nuevo, tanto la composición de la microbiota como su función. Y me gusta distinguir composición y función porque no es lo mismo, es decir, la funcionalidad que va a derivar de estos dos aspectos en el impacto del hospedador, de la misma manera que el genoma, digamos, del hospedador en el impacto de la microbiota, pues, de alguna manera, va a ser diferente también según sea su composición y según sea dicha función, sobre todo en lo que hace referencia a las enfermedades que ya se han comentado, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, tipo 2, etcétera, etcétera, como efectos biológicos o efectos metabólicos. De la misma manera, también, en relación a la salud neuronal, como luego, pues, más tarde supongo que comentarán. Bien, por lo tanto, la idea clave para mí, importante, es que de toda esta simbiosis que hemos comentado, la dieta va a afectar tanto a parámetros del hospedador de forma directa, como a los parámetros derivados de la microflora presente en el tracto graso intestinal. De la misma manera que la microbiota va a afectar también a los parámetros del hospedador relacionados, pues, con su funcionalidad. Esta relación puede ser directa y, de la misma manera, a través de la dieta, de manera que la dieta va a condicionar el nicho ecológico que vamos a tener en el intestino y va a condicionar también la interacción con la microbiota. Esta interacción, pues, va a tener resultados diferentes. Pueden ser resultados de tipo primario, secundario, la elaboración de metabolitos, en fin, un poco todo lo que se ha ido comentando. Pero, bueno, lo que más me importa señalar es que, de alguna manera, también se ha reseñado aquí, magistralmente, por el doctor Germán, anteriormente a mí, pues, que, en cierta forma, las propiedades de la microbiota va a permitir, en cierta manera, cómo vamos a poder actuar desde el punto de vista nutricional, nutricional, clínico, como queráis llamarlo, en, tanto a nivel pronóstico como a nivel de intervención, a lo largo de un diagnóstico en una persona que quiera someterse a una intervención nutricional. Por lo tanto, repito, va a ser un parámetro importante dentro de lo que nosotros llamamos valeración de estado de nutricional, es decir, encuestas dietéticas, análisis de los parámetros bioquímicos, todo lo que es antropometría, en fin, a esto, pues, habrá que incluir también el diagnóstico que tenga de su microbiota, como esté, y poder hacer una rebiosis, como se ha comentado anteriormente, de la misma manera también que podremos hablar de todos los aspectos de los genes, como podría ser la nutrigenómica o la nutrigenética. Todo esto, pues, va a configurar, de alguna manera, la nutrición de precisión en la intervención nutricional. Bien, también sabemos, ya se ha comentado, bueno, aquí las manchas que veis son determinados filum, en cierta manera, pues, tengo los bacteroidetes, el finicutes, que ya se han comentado, los artinobacterias, los dominococos, y, de cierta manera, cómo la dieta, pues, afecta a la evolución de los mismos a lo largo de la vida de una persona. Vemos a nivel de la infancia, cómo predomina, por ejemplo, los fumicutes inicialmente, después ya se van incluyendo los bacteroidetes, que van generándose a lo largo del tiempo para ir incrementando a lo largo de, ya en la etapa adulta. Vemos cómo, por ejemplo, intervenciones dietéticas a corto plazo, como puede ser en el día, están afectados por la influencia del sueño vigilia, por ejemplo, y ayuno o alimentación enorme. Entonces, todos estos ciclos, después, permiten la restauración de la microflora a lo largo plazo, que más o menos se mantiene estable. Cómo la modificación de dietas, aquí, por ejemplo, pues, aparece una dieta típica de un contenido elevado en proteína, de alguna manera, pues, facilita el desarrollo, en este caso, de bacteroidetes, y cómo, después de hacer la intervención dietética, cómo permanece en el tiempo, que también se ha comentado a lo largo del mismo, hasta la restauración, digamos, del equilibrio inicial antes de hacer la intervención. Bien, todo esto también se ha comentado, en cierta manera, cómo en situaciones de salud o en situaciones de desarrollos metabólicos, bueno, todo esto tiene que implicar un equilibrio entre los genes, los alimentos y los medicamentos. Bueno, más que los genes también, son los genes y la microbiota en general, todo este equilibrio, de alguna forma, ya se ha comentado también, cómo, pues, en los enterocitos, se va, si la tenemos bien restaurada, de alguna manera, equilibrada, en relación a nosotros mismos, pues, cómo podemos mantener la mucosa intestinal intacta, la producción, a través de la misma, de los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo, pues, el ácido butírico, el propiónico, también, el acetato, pues, ya está más discutible, sobre todo, su función en relación a la bondad en el organismo y su relación con el sistema inmunitario, de manera que, si mantenemos un estado de equilibrio, una eubiosis adecuada, pues, esto nos va a generar, de alguna manera, el impacto de la producción de ácidos grasos de cadena corta, pues, una protección frente a la ingesta energética elevada, es decir, de alguna manera, vamos a reducir la energía producida y, de la misma manera, también, los niveles de glucosa en sangre. Al contrario, cuando se produce una disbiosis, desaparece la capa mucosa, de alguna forma, cambia la composición de la microbiota en relación a la producción, al asentamiento de bacterias más patógenas, se dejan de producir ácidos grasos de cadena corta, en fin, al final aparece el hipópolis acárido relacionado con los factores de inflamación elevados, que también se ha comentado, y todo esto se traduce en una endotoxemia metabólica importante, que intentaremos comentarla posteriormente, con aumento de la inflamación, aumento, digamos, de la energía, de la ingesta energética, por lo tanto, favorecer estados de obesidad y de diabetes y demás, y lo mismo, en el caso del incremento de la glucosa en sangre. Bien, por lo tanto, todo lo que comemos va a tener efecto sobre la composición de la microbiota, esto no es nada nuevo, pero sobre todo, sobre su actividad, con especial referencia a la capacidad de extracción de energía y los nutrientes que para ello pues se van a, vamos a utilizar fundamentalmente, son los hidratos de carbono y esto puede generar en favor, a favor o en contra, una ventaja competitiva en función de los miembros que seleccionemos de dicha comunidad dentro de la microbiota intestinal, de manera que unos van a proliferar a expensas de los otros y todo esto, en cierta forma, pues va a estar directamente relacionado con carbohidratos no digeribles, fundamentalmente con la fibra dietética, ¿no? A partir de aquí, la fermentación de la misma, se van a producir los llamados glicanos y estos glicanos, en cierta manera, van a derivar, sobre todo, pues de los productos vegetales, de ahí que hoy en día, pues exista, digamos, el interés de tomar frutas, verduras y demás para, de alguna manera, poder sintetizar estos glicanos, teniendo en cuenta que el microbioma, en nuestro caso, va a codificar decenas de hidrolasas diferentes, mientras que nosotros, prácticamente, apenas codificamos alguna. Esto hace que nosotros no podamos fermentar fibras, pero sí es cierto que nuestra microbiota sí va a producir las hidrolasas en cantidad y en variedad suficiente como para poder abordar dicha fermentación y de ahí la producción de los ácidos grasos de cadena corta y la importancia del tema a la hora de alimentarnos correctamente. En este caso, como veis, el consumo de carbohidratos complejos va a facilitar el desarrollo de bifidobacterias, de roseburia, fundamentalmente, de una de las bacterias que hoy en día están de moda, junto con la que el mansa mucinifila en relación a la salud humana, hoy en día, los ruminococos y el actobacilo. Son bacterias fermentativas que van a conseguir ese efecto de protección de mucosa y de potenciación del sistema inmunitario, de la misma manera que afectación del sistema metabólico en reducción en cuanto a la producción de energía. Y, por otro, bueno, lo tenéis aquí, incremento de ácidos grasos y, sobre todo, la protección de la mucosa frente a los microorganismos patógenos, que ya también se ha comentado, especialmente por la producción de bacteriocinas, que también se comentó anteriormente por mis compañeros. Bien, por lo tanto, por ir un poco de prisa, luego, a nivel de cada uno de los nutrientes, esto sería, en función de los hidratos de carbono, en función de las proteínas, pues, no es lo mismo que tomemos proteínas, digamos, procedentes vegetales, por llamarlo de alguna manera, que las proteínas de origen animal, las proteínas de origen vegetal, incrementan las bifidobacterias y los actobacilos, que, a su vez, incrementan, como vemos, los ácidos grasos de cadena corta y que van a tener un impacto positivo en la salud del hospedador, en este caso, nosotros, reduciendo la inflamación fundamentalmente. Las proteínas de origen animal en exclusiva, pues, lo que van a hacer es un incremento de los aliptes, por ejemplo, y los bacteroides y los biofilas, que, en cierta manera, van a facilitar la producción de la L-carnitina, la producción de óxido de sualatrimetilamina, el sualatrimetilamina y, finalmente, producción de lipopolisacárido, elevación de la inflamación y afectación de las enfermedades cardiovasculares. Entre otras cosas, porque también hay una reducción de las bifidobacterias. Bien, en el caso de las grasas, pues, lo mismo, si son grasas saturadas o polinsaturadas, fundamentalmente, se va a favorecer el desarrollo de algunos tipos de especies, tipos de cetococos, bueno, géneros como lactobacilos y bifidobacterias, que van a tener un impacto positivo en reducción del colesterol, mientras que las grasas saturadas van a conseguir el efecto contrario. También podemos hablar del efecto de los edulcorantes, los edulcorantes artificiales, muchos de ellos tienen un efecto antibiótico, por lo tanto, afectan de forma antidexta, como si fueran, eso, pues, el efecto antibiótico, la microbiota, facilitando también el desarrollo de bacterias patógenas. Si veis aquí, en el esquema, por ejemplo, pues, bueno, la glucosa, fructosa, sacarosa y demás, generan el desarrollo de bifidobacterias y reducen la presencia de los bacteroides, de la misma manera que los clostidium. Pero también, por ejemplo, los edulcorantes artificiales, como veis, reducen las bifidobacterias, no afectan a los lactobacilos también y aumentan los bacteroides, aunque reducen los clostidium. Como veis, pues, tiene también un efecto y tiene un impacto que esto se va a traducir también en una afectación en el sistema inmune y sobre todo en el sistema metabólico. Tipos, diferentes tipos de dieta, lo mismo, una dieta basada, por ejemplo, en una ingesta alta en proteína y alta en grasa, en grasa saturada, pues, va a provocar un incremento de los bacteroides y de las enterobacterias y va a reducir las bacteriáceas y los lactobacilos, por ejemplo, que, de cierta manera, va a provocar un incremento de la inflamación. La dieta mediterránea, por el caso contrario, incrementa las bifidobacterias, lactobacilos y demás, que va a facilitar, como bien sabemos, pues, una protección frente a enfermedades cardiovasculares por reducir la inflamación como consecuencia de la presencia de antioxidantes. Como me quedan dos minutos, me dicen aquí, la endotoxemia, la causa, el lipopolisacárido que ya hemos hablado de él, ya se ha comentado también anteriormente, y, sobre todo, porque reduce la producción de ácidos grasos de cadena corta y luego, sí quiero resaltar la importancia de estas dos bacterias en el trato gastrointestinal, que hoy en día, pues, como bien dijo magistralmente el doctor Germán, que es la Arquemansa mucinifila y la Facilbacterium prusnitsi, que son dos bacterias que tienen una importante acción antiinflamatoria en un caso, y la degradadora de mucina, que lo que hace es facilitar la destrucción de los microorganismos patógenos, por lo tanto, es protectora, al mismo tiempo, también reduce, o sea, incrementa el sistema inmunitario, reduce también efectos metabólicos, sobre todo, en cuanto a la ingesta energética, y, de alguna manera, también tiene protección frente a efectos cardiometabólicos, con lo cual, digamos que es la panacea. ¿Cuál es el problema fundamental de esto? Pues que prácticamente, hasta hace muy poquito, hasta hace este año, prácticamente no se podía cultivar y, por lo tanto, no se puede incluir en especialidades farmacéuticas. Hoy en día, ya se están haciendo algunos ensayos, de manera que sí que ya se puede, ya hay ciertos cultivos, ya se han administrado en pacientes, se han visto unos efectos positivos, es decir, es casi, casi la panacea clínica, en cierta manera, e incluso, bueno, pues hay estudios ya que indican que tiene una estabilidad, o sea, una inocuidad, por encima de los tres meses. Por lo tanto, bueno, pues es una esperanza importante en esa rebiosis que se hablaba, se comentaba posteriormente, un microorganismo de elección donde se está fijando ahora mismo la gran atención de investigadores y de industrias para poderla llevar a cabo y disponerla en el mercado. Bien, aquí, bueno, estaría también un grupo de bacterias que de alguna manera están relacionadas con la microbiota y la alimentación, la mayoría de ellos afectan, repito, al sistema de producción o reducción de los ácidos grasos de cadena corta, no vamos a entrar en detalle ya, y lo mismo los metabolitos que hablaba antes el doctor Pazos, donde, pues, ácidos grasos de cadena corta, folatos, neurotransmisores, en fin, ahí va a haber un montón de ellos, aquí hay un campo de estudio todavía impresionante por desarrollar, y luego tenemos otros que son negativos, por lo tanto, volvemos un poco al equilibrio que comentábamos inicialmente, es decir, mientras mantengamos ese equilibrio, cada uno el suyo en cuanto a la producción de metabolitos beneficiosos o no, pues bien, vamos, en el momento en que se produce la disbiosis, pues de alguna manera hay que conocer la flora de cada uno en cierta manera para poder repoblar o intentar repoblar después, cuando se pueda y cuando ya se sepa, y volver a restaurar la flora inicial de la persona en el cual se encontraba en estado saludable. Bien, ya se ha hablado del eje intestino-cerebro, no voy a insistir más en ello, simplemente que los ácidos grasos de cadena corta, bien, estimulan el sistema nervioso por a través del nervio vago, afectan a la producción de gaba, etcétera, en el hipotálamo, en el níucular 4, y de alguna forma pues van a afectar a lo que es todas las señales de ingesta alimentaria, fundamentalmente, a través de la grelina y de la leptina. De la misma manera también pueden ir, bueno, van también a través de la sangre, son dos de los tres mecanismos que se han apuntado fundamentalmente y de la misma manera también pueden afectar a través del enterocito pues la producción de hormonas relacionadas con la saciación. Entonces, como veis, pues es un sistema regulatorio que ya se va conociendo perfectamente y la instauración de flora que vaya dirigida un poco en este sentido pues permitirá mantener la eubiosis adecuada. Bien, para terminar, aquí tenéis un ejemplo en relación al síndrome metabólico, cómo interacciona todo esto, es un sistema muy complejo donde, fundamentalmente, los elementos ricos, o sea, perdón, los alimentos altos en energía y ricos en grasas saturadas fundamentalmente aumentan la permeabilidad intestinal, generan disbiosis y aumentan también los lipoposiles acáridos de las membranas de las bacterias sobre todo patógenas. Esto genera una inflamación importante, va generando una inflamación importante que va a afectar fundamentalmente a la gluconeogénesis intestinal y sobre todo al asentamiento de la grasa blanca a nivel abdominal, haciéndola crecer. No solo esto, sino otros productos derivados como la carnitina que comentaba anteriormente, también, cuyo producto final es el óxido de trimetilamina, pues va a estar muy relacionado por un efecto sistémico, es decir, en una zona distinta del intestino, pues, procesos de aterosclerosis. Lo mismo, por ejemplo, los ácidos grasos, los hay que tienen un efecto beneficioso reduciendo, afectando a la grelina, con lo cual, nos van a ayudar a reducir la ingesta calórica y el peso, pero hay otros, por ejemplo, como el acetato, que tienen un efecto contrario, que bueno, esto me imagino que será bastante discutible de cierta manera. Bueno, como veis, esto es un ejemplo claro de cómo es toda la interacción de nutrientes, dietas y demás en la génesis de metabolitos y cómo la microbiota de alguna forma puede afectar a todo este sistema, que como veis, pues es bastante complejo, sobre todo la producción de ácidos grasos que afectan a los receptores de membrana, el GR41 y 43, fundamentalmente, y por lo tanto, pues a la producción de señales que van a reducir, pues eso, la actividad metabólica. Y, para terminar, las discusiones y perspectivas prácticamente ya las hemos comentado todas. Simplemente, indicar que a mí me gustaría que con el tiempo, me gustaría verlo y espero contribuir un poco a ello, cómo nosotros podamos materializar todo esto en una intervención dietética y nutricional adecuada para favorecer estados de salud en aquellas personas que normalmente quiera someterse a una valoración de estas nutriciones y, por lo tanto, a una intervención nutricional. Es un poco la conclusión final que se conocen muchas cosas pero todavía queda muchísimo por conocer y avanzar toda la actuación del viroma, toda la actuación de los hongos, todo lo que todavía falta por conocer de las bacterias intestinales, todo eso, al final, cómo lo vamos a sintetizar en una actuación clínica. Bien, nada más simplemente un poco todo esto, es decir, todavía queda saber si es más importante la presencia de microorganismos o es más importante los metabolitos a la hora de hacer una intervención y van a influir los filones, es decir, finicutes, bacteriolitos o ya directamente tenemos que hablar de géneros y de especies sin entrar tanto a detalle, solamente vamos a trabajar con bacterias o vamos a trabajar ya con todo, con virus, con fagos y todo lo que se ha comentado aquí, es decir, todo esto es un mundo que realmente a medida que vamos conociendo más, más publicaciones van saliendo, más ignorancia o más preguntas nos vamos haciendo y por lo tanto más angustia nos entra a la hora de decir bueno, yo esto como lo plasmo en algo que realmente tenga una aplicación clínica en este caso, ¿no? Y nada más, gracias por vuestra atención. Yo, lo único, si me deja solo dos minutos, simplemente comentaros que nosotros en estos años pasados habíamos emitido, ya que salió la pregunta antes de los probióticos y prebióticos, hicimos una riversión bibliográfica extensiva, muy extensa, en el que fuimos recogiendo en función de metanálisis ensayos clínicos y además dando la importancia a cada uno de ellos, es decir, ensayos clínicos, por ejemplo, cuatro estrellas, metanálisis, tres estrellas, etcétera, etcétera, logramos clasificar vete a una, sí, ah, solo por no, simplemente comentaros que logramos diseñar hacer un cuadro en donde, bueno, pues, clasificamos por enfermedades y la evidencia clínica de cada uno de los probióticos que existen en el mercado bajo diferentes fórmulas comerciales, recogidas todas ellas en farmacia, nosotros no somos partidarios de traugar con los herbolarios y en relación a la evidencia clínica que había para cada uno de ellos, concretamente en el caso de los antibióticos que se comentó antes, pues, encontramos que realmente la cepa de eleccionera Saccharomyces bulardi porque no es microorganismo, es decir, no es afectado por un antibiótico porque es una levadura, por lo tanto, sí, permite iniciar la restauración de la rebiosis una vez realizado el tratamiento con antibiótico. Pero, bueno, digo por si alguien se entresado, esto es una guía que tenemos que volverla a actualizar, la hicimos hace dos años, hasta hace dos años, es decir, hace dos años para acá nos faltaría actualizarla, pero, bueno, es un ejemplo de que necesitamos conocer cada cepa para cada enfermedad, o dicho de otra manera, para cada enfermedad cuál es la cepa de elección desde el punto de vista probiótico, cepa o cepas que pueden ir bien, claro, todo esto requiere un conocimiento bastante especializado y dedicarle su tiempo, no vale hablar así de probióticos en general, ¿no? Un poco lo que quería comentar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, gracias. Ahora, la pregunta va relacionada con el tema de la alimentación, que para mí es fundamental en todo lo que se está haciendo, en lo que está cada colaborador participando, y yo quisiera recordar al fisiólogo alemán Otto Wan, que en 1931 le dieron el premio Nobel, entre otras muchas enfermedades se hablaba de prevención del cáncer y tenía mucho que ver que las células estuvieran bien oxigenadas y que el pH fuera alcalino. Me encantaría que pudiera hablarnos algo del pH, lo importante que es en alimentación todo lo que están ustedes aquí hablando. Gracias. Bueno, sé que daría para una jornada, claro. Yo qué sé, yo he oído un poco de todo, yo estoy de acuerdo un poco con eso, porque concretamente nosotros hicimos un trabajo hace tiempo en el que pretendemos, a través del agua carbonatada, ver si la oxigenación de las células a través del CO2, de alguna manera, pudiera facilitar la alcalinidad, o sea, dentro del margen que se puede en la sangre, del pH, hacer un pelín más alcalino, si favorece o no la oxigenación celular y, por lo tanto, la prevención contra cánceres dependientes de oxígeno, o sea, cánceres hormonales, donde, de alguna manera, son tumores que son oxígeno dependientes. Claro, si les llega oxígeno, de alguna manera, no crecen y si crecen en condición anaeróbica, pues, se desarrollan enormemente. Sé que hay algo de eso y yo creo que eso queda ahí todo un capítulo entero por explorar. De hecho, yo sé que hay algún médico por ahí en vivo hace tiempo que pretendía inyectar oxígeno directamente en tumor para machacárselo. Esa idea está ahí, es lo único que te puedo decir. Resultados reales, yo no te puedo decir porque no lo tengo. Yo te puedo decir que, en cierta manera, nuestra experiencia es un poco en esa línea que puede ser algo positivo. Eso sí es verdad. Incluso, por ejemplo, acompañado con terapias termales en el cual puedas facilitar ese intercambio de oxígeno por calor también. Muy bien. Pues nada, como llevamos un poquito mal de tiempo, vamos al primer café y después comenzamos en el tiempo previsto. Gracias. Gracias.